Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, mientras comían, Jesús tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio, y todos bebieron. Y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor San Marcos relata cómo el sacrificio de la cruz que Jesús anticipa sacramentalmente por medio del pan y del vino durante la cena con sus discípulos más allegados, los doce, coincide con el sacrificio del Cordero de la Pascua Judía. Es el primer día de los ácimos, dice el evangelista. Pascua y ácimos es una fiesta unificada. En su remoto origen fue una celebración familial, incluso estaban separadas, y era la familia que se reunía para celebrar la liberación de la esclavitud de Egipto y el éxodo hacia la tierra prometida, y eventualmente también el alcance de esa tierra. Que es, si lo vemos, una imagen del tríodo pascual cristiano con el pasaje de la esclavitud del pecado de la liberación ofrecida por el Cordero inmolado, Jesucristo, que nos conduce a la patria del cielo con su resurrección y posterior ascensión. Tras la reforma del culto, por obra de Josías, la Pascua Judía, Pesaj, se volvió fiesta de peregrinación de carácter nacional. Recordemos que Josías fue rey de Judá unos 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo y contemporáneo del profeta Jeremías, que en eso de esa reforma tuvo mucho que ver. A partir de entonces, el Cordero dejó de ser sacrificado en el ámbito familiar para hacerse en el templo. El pueblo, en un contexto de culto comunitario a Dios, le eleva su agradecimiento por la salvación, lo alaba, y busca la propiciación divina por sus pecados a través del sacrificio de animales. El templo es el lugar sagrado del sacrificio servido por los sacerdotes. En este preciso momento histórico del relato de Marcos, que recogen también los otros dos sinópticos, Mateo y Lucas, y Pablo, en su primera carta a los cristianos de Corinto, es cuando nace la liturgia eucarística, en este momento. Es el paso que se irá comprendiendo cada vez más por el espíritu que ilumina la iglesia, de un templo a otro templo. Recordemos que al comienzo los mismos apóstoles se reunían en el templo, no ya por el culto que se había desplazado, sino por el hábito de carácter religioso. Los primeros templos cristianos fueron las casas donde se realizaba el sacrificio eucarístico. Como es su estilo, San Marcos es escueto en la narración. Él va a lo esencial. Escríbete ofilacto a propósito de ese rasgo del evangelista en su narratio in Evangelium Marchi. Dice, esto es mi cuerpo, a saber lo que os doy ahora y que ahora tomáis vosotros. Porque el pan no solamente figura del cuerpo de Cristo, sino que se convierte en este mismo cuerpo, según ha dicho el Señor, el pan que os daré es mi propia carne. Por eso el Señor conserva las especies de pan y vino, pero convierte a éstos en la realidad de su carne y de su sangre. Bueno, y necesario aclarar, esto es importante, que el concepto bíblico de cuerpo, no es que estamos ahí separando cuerpo por una parte y la sangre por otra, sino lo que implica cada uno. El cuerpo, el concepto bíblico del cuerpo, es todo, es toda. No es la persona, es todo, es todo. No se remite solo al cuerpo físico separado del alma y del espíritu. Y el de sangre es el de la vida. Por tanto, dando a Jesús su cuerpo, quiere decir que se da todo él, y dando su sangre, da su vida. Es decir, la sangre derramada es la vida que se entrega, por tanto, lo que está ofreciendo es el sacrificio de su muerte. El Señor ofrece pan y vino, como ofrecía aquel misterioso sacerdote, rey de la paz, Melquisedec. Fijémonos, ¿no?, todo lo que significa este nombre, porque Melquisedec es Melek, que significa rey, Sadek, justicia, que era rey de Salem, rey de paz, o sea, de paz. Quizás de Jerusalén misma, sí, porque era de Jerusalén. Es decir, la ciudad de la paz, precursor de Cristo. Y de ahí la santidad también está, ya, ¿no?, prefigurada de Jerusalén. Jesús ofrece todo él en la humanidad, asumida por el eterno, el verbo eterno de Dios. Y ofrece el sacrificio de su muerte, que ha de cumplir al día siguiente, como el verdadero Cordero de Dios, el único capaz de quitar el pecado del mundo, el pecado de los hombres, que los ha separado definitivamente de Dios. Sólo él, sólo él. Y lo hace cuando el Cordero Pascual, esa es la nota que agrega Marcos, es inmolado en el templo. Mañana, cuando su carne sea atravesada y su corazón traspasado, el velo de ese templo se habrá de desgarrar y Dios dejará de habitar allí, en el Santo de los Santos. Ningún sacrificio valdrá, sino, ninguno será propiciatorio, sino el del unigénito Hijo de Dios. Su cuerpo es el nuevo templo de la Alianza. De la nueva Alianza, además. Destruiré ese templo y yo lo reconstruiré en tres días, había dicho. Se lo han dicho a las autoridades en el Templo de Jerusalén, ese magnífico templo elegido por Herodes. Ellos destruyeron el templo y Jesús resucitó. Pero del Templo de Piedra nada quedó, sólo un muro para lamentarse hasta el día de hoy. Hasta que Israel reconozca a su Mesías y celebre la nueva Pascua con el verdadero Cordero de Dios. Pues es a partir del mandato a los apóstoles, sus comensales, de repetir en su memoria sus palabras que dé inicio al sacrificio de la nueva y eterna Alianza hasta que Él vuelva. Porque esos apóstoles y sus sucesores son los nuevos sacerdotes que Jesucristo consagra e instituye para la perduración del único sacrificio de salvación. Acaba Jesucristo de inaugurar la nueva Alianza. Como repite el sacerdote en la plegaria eucarística en la consagración del vino, tomad y bebed, este es el cáliz de la nueva y eterna Alianza. ¿Por qué eso de nueva y eterna Alianza? Porque en aquel momento de la historia se cumplía lo profetizado por Jeremías. Hará Dios en aquellos días, dice el profeta, que no son otros esos días que los del relato, una alianza nueva. A partir de entonces queda superada la alianza de Sinaí y eterna, eterna, porque es la alianza sellada con la sangre no de animales, sino con la sangre humana del Hijo de Dios. sangre, dice además, derramada por muchos. Su sangre se derramará por muchos como un bautismo de redención sobre todos los que lo aprovechen, los bienaventurados que lavan sus vestiduras con la sangre del Cordero, como dice en el libro de Apocalipsis. Porque solo en su sangre tenemos la redención y se nos perdonan los pecados. Esto nos repite San Pablo en la Carta a los Efesios en Colosenses. Aunque no todos lo acepten, por eso es por mucho y no por todos. Y por tanto, aprovechen, no todos, sino algunos, el sacrificio redentor de Jesucristo. Como dice el apóstol San Pablo en su Carta a los Colosenses, quiso Dios por y para Cristo reconciliar todas las cosas del cielo y de la tierra haciendo la paz por la sangre de su cruz. Ese momento contado así escuetamente es de inmensa gloria, tanta como lo es el instante supremo de la cruz. Gloria que quiso Dios quedar oculta a la inmediata percepción. La traición de Judas oscurecía por el dolor inmenso del corazón de Jesús la escena de la última cena. Ve y haz pronto lo que tengas que hacer. Judas salió y era noche. Sólo la fe de María puede no ver un fracaso en el hijo muerto en la cruz. Sin embargo, la gloria de la resurrección volvía luminosa a la cruz del Señor. Por la institución de la Eucaristía el Señor nos ofrece el tesoro infinito de su misma presencia personal y la de su sacrificio y con el del sacerdocio en la iglesia naciente nos asegura esas presencias a través del tiempo y del espacio. Aquellos hombres que comparten la mesa con Él, los que le permanecen fieles, se encargarán de perpetuar el misterio a través de sus propias futuras celebraciones del culto que Jesucristo acababa de inaugurar y a través de los presbíteros que ellos, primeros obispos, han de consagrar. El misterio de la Eucaristía no es otro que el misterio del amor de Dios. Recordaba el Papa Benedicto en su exhortación posinadal Sacramentum Caritatis que en el diálogo de Jesús con Nicodemo encontramos una expresión iluminadora a este respecto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por Él. Estas palabras muestran la raíz última del don de Dios. En la Eucaristía Jesús no da algo sino a sí mismo. Ofrece su cuerpo y derrama su sangre. Entrega así toda su vida manifestando la fuente originaria de este amor divino. Él es el Hijo eterno que el Padre ha entregado por nosotros. En el famoso discurso eucarístico de Juan en el capítulo 6 Jesús después de haber dado de comer a la multitud con la multiplicación de los panes y los peces dice aquellos que lo habían seguido hasta la sinagoga de Cafarnaún es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo y agrega más explícitamente quién es ese pan. yo soy el pan yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el que coma este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús es el pan de vida que el Padre eterno da a los hombres. En el sacramento en el momento eucarístico Jesús sigue amándonos hasta el extremo hasta el nom de su cuerpo y de su sangre. Y una última palabra la eucaristía por ser memorial nos recuerda el sacrificio y la muerte del Señor pero también el sacramento presencia y anticipación de su venida en la gloria. Lamentablemente hemos perdido esa atención hacia su venida hacia la parucía sin embargo al comienzo esto que repetimos durante el culto venga a tu reino anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús o mientras esperamos su venida gloriosa como dice el sacerdote también en su plegaria era parte importante de la misa para los fieles que la celebraban. Hoy se dice casi en automático pues celebremos la eucaristía puesto en nuestro corazón no solo al sacrificio y a Cristo resucitado sino a Cristo que viene porque Él vendrá a restaurar todas las cosas Maranata y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.